Me alegra mucho saludarlos en este jueves, en este día tan especial, donde apenas acabamos de vivir como Iglesia Católica con los sacerdotes de la diócesis y los fieles, la alegre celebración de la Misa Crismán. Esta Misa, en esta Eucaristía, los sacerdotes y el Obispo renovamos nuestras promesas, nuestro compromiso con el Señor, con su pueblo, con la Iglesia de fidelidad y de entrega. Y luego se hace la bendición de los óleos con los que celebramos todos los sacramentos de la Iglesia. Es una fiesta del pueblo de Dios, de toda la Iglesia, y es una fiesta muy bonita. También esta celebración es como la antesala del comienzo de la Semana Mayor, la Semana Santa, que Dios mediante el próximo domingo iniciamos con el Domingo de Ramos. Este año voy a estar yo como Obispo toda la Semana Santa aquí en La Dorada, presidiendo desde la Catedral todas las celebraciones centrales de esta Pascua del Señor, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado la Vigilia Pascual y el Domingo Gozoso de la Resurrección del Señor. Y visitaré también las otras parroquias de La Dorada, tres de esas parroquias, a donde iré a celebrar y acompañar al pueblo de Dios que peregrina aquí en el Magdalena Centro. También lo hacemos esta Semana Santa, le hemos querido dar como un toque especial este año por tratarse del centenario de la Fundación de La Dorada, que será el 23 de abril, la fecha en la que se recuerda a la Fundación. Pero como iglesia vivimos, participamos, acompañamos este momento de gracia y de bendición, oramos por la ciudad, por La Dorada, por todos los habitantes y pobladores de esta querida ciudad que está en el corazón de Colombia. Luego vamos a celebrar en mayo la gran misión del centenario, que irá desde el 30 de abril hasta el 7 de mayo. Estaremos en misión todas las siete parroquias de La Dorada. Simultáneamente dividiremos una fuerte acción de oración misionera para que no olvidemos que esta historia centenaria de La Dorada está también marcada por la presencia de la iglesia, que ha estado siempre ahí y siempre con nosotros. Y pediremos al Señor por todos.